Un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento, bueno, vamos a revisar el mercado, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes para nosotros comprar Bitcoin, cuáles son los puntos más importantes en los cuales podemos vender Bitcoin. Ya sabemos que tenemos una compra, lo que es en el canal gratuito, una compra en los $17,800 dólares, prácticamente el punto más bajo el cual logró alcanzar el mercado. Y bueno, ahí se dio una señal de compra. En este momento, pues, a ver, estamos encima de $20,000 dólares, excelente movimiento y esperamos incluso que pueda superar los $21,000, que pueda superar los $22,000. Obviamente esto no va a suceder de un momento a otro, así de manera instantánea, como nos gustaría, pero sí, bueno, es cuestión de tiempo. Puede suceder en un día, en dos días, en cinco días, en ocho días, es cuestión de tiempo. Pero también, obviamente, tenemos que identificar cuánto tiempo podría durar el mercado subiendo, más o menos hasta qué punto podría subir, dónde se encuentra su primera resistencia real importante, este, dónde vamos a buscar vender esta compra como tal, bueno, para tratar de sacar el mayor provecho posible. Desde el canal VIP también traemos compras, pero ¿qué pasa? Nosotros traemos compras desde $23,000, $22,000, $21,000, también tenemos compras desde abajo de $20,000, como en $17,000 y pico, $18,000 y pico, y esto, este, pues, nos deja más o menos un promedio en la zona de los $21,000 dólares. ¿Qué significa esto? Que cualquier monto que se venda arriba de los $21,000, ya estaría dejando beneficios, $22,000, $23,000, $24,000, $25,000, $26,000. Así que, bueno, vamos a intentar encontrar ese punto ideal, la zona ideal para nosotros buscarle ventas a este movimiento y, bueno, ver incluso si podríamos shortear el mercado en algún momento, que este no es el momento porque vamos hiper alcista, el alza acaba de comenzar desde que logró romper los $19,000 dólares. Este, de manera satisfactoria, ya cae el mercado, cayó hasta donde tenía que caer y a partir de ahora tenemos que evolucionar al alza. El mercado tiene que cambiar de bajista a alcista y, o mejor dicho, el mercado ya cambió de bajista al cista y tiene, obviamente, pues, que tomar el camino, el nuevo camino, pues, que ha agarrado, por así decirlo, o sea, tiene que ya, está alcista, ok, tiene que subir. El estado de bajista ya cayó y cayó hasta el punto más bajo el cual esperábamos posible que fuera a ir el mercado. Ya llegó a ese punto. Ahora yo pienso que puede haber una recuperación importante. Lógicamente, pues, nosotros, por más que sea, hace como 15 días veíamos un Bitcoin en 30, hace como 30 días veíamos un Bitcoin en 40 y ver un Bitcoin en 20, mucha gente puede pensar que puede irse a cero o que va a caer muchísimo más. Pero eso no es lo que yo pienso que debe ocurrir porque es que la gráfica me dice algo diferente. La gráfica no me dice que Bitcoin va a continuar cayendo, sino más bien me dice que a partir de ahora puede tener una recuperación importante. Como nosotros tenemos, por ejemplo, en el canal gratuito, la señal esa que se dio abajo de 18 mil en 17 mil y pico, se lleva a una ganancia muy grande. Y como las compras que tenemos también en el canal VIP, esperamos venderlas en 23, 24, 25, son zonas donde ya ahí estaríamos obteniendo buen beneficio. Entonces, ¿qué pasa? Luego de esto, pues, queremos saber qué puede hacer el mercado, hacia dónde debe ir el mercado, etcétera, etcétera. Así que, los puntos más importantes de resistencia que tiene el mercado son los 24 mil dólares como primer punto, ¿ok? Y los 31 mil dólares como segundo punto. Estas son las únicas dos zonas de resistencia importantes que tiene el mercado y como soportes importantes, el único que tenemos abajo del precio actual se encuentra en los 17, 18 mil dólares, pero está muy, muy, muy poderoso, muy potente e incluso quizás el mercado no vuelva a tocar esas zonas, al menos no por ahora. Vamos a calcular el espacio que tiene el mercado, pues, para subir, ¿ok? Tomando en cuenta las resistencias indicadas, las de 31 y la de 24, a ver dónde puede hacer su primera parada antes de continuar subiendo y hacia dónde podría llegar en su máxima explosión a partir de ahora, o a partir de que rompa esa primera zona de resistencia. La primera zona de resistencia, vamos a cambiarles el color, vamos a poner las resistencias de color rojito para que podamos identificarlas, ¿ok? Color rojito, ¿ok? Ahí ya las podemos identificar, esas son las dos resistencias más importantes y el soporte está de color verde, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando yo trazo la línea del punto número 1 al punto número 2, vamos a trazarla de manera perfecta, aquí, tac, tac, ok. De manera perfecta, ¿qué tenemos nosotros ahí? Bueno, que sí, el mercado, este, tiene todas las ganas de tornar salsista, que no debemos buscar un nuevo punto más bajo que el anterior, este, bueno, hay varios puntos importantes que nosotros, este, tenemos a favor en este momento. ¿Cuáles son? Ya entró dentro del canal del CCI. Eso es bueno porque nos indica que ya salimos de zona blanca y al no estar dentro de zona blanca, no debería existir un nuevo punto más bajo que el que ya tuvimos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el mercado puede subir, ¿ok? Ejemplo, digamos, a la zona de resistencia, que para mí va a ser la media móvil de 20, a partir de ahí puede tener otra caídita, pero ya esa caídita, como no está en zona blanca, sino está dentro del canal, tiene un límite específico. Puede ser 19, puede ser 20 incluso, ¿ok? Y a partir de ahí lo que le queda es ya romper al alza por completo y generar un movimiento mucho más amplio. ¿Cuál puede ser ese movimiento mucho más amplio? Bueno, que en esa nueva ruptura haga algo como esto, ¿ok? Para buscar probablemente la media móvil de 200 periodos en la temporalidad diaria. Ok, para continuar hay que también verificar temporalidades cortas, temporalidades, a ver, cuatro horas, etcétera, para nosotros pues poder identificar que lo que nos está diciendo la temporalidad diaria es real y tiene correlación con otras temporalidades importantes también, como puede ser la de cuatro horas, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que tiene una posibilidad de subir al menos hasta este punto y ese punto yo lo catalogo más o menos en la media móvil de 20 periodos. ¿Qué quiere decir? La resistencia está en 24 mil dólares, pero si el mercado hace esto, ¿ok? Puede que la resistencia la encuentre en 23.200, en 23.400, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras la media más vaya bajando y se encuentre cada vez más baja, obviamente la zona de resistencia pasa a estar en 24, 23.800, 23.500, 23.000, ¿me entienden? Pero yo más o menos estimo que sí pueda alcanzar al menos los 23.000 dólares, independientemente de los días que se tarde este movimiento y debería ocurrir muy pronto. ¿Por qué debe ocurrir muy pronto? Bueno, porque cuando yo le trazo una línea, ¿ok? En la dirección que lleva esa media móvil, por así decirlo, la dirección que lleva esa media móvil es así, tal cual la línea que tenemos ahí, que incluso si la pintamos de color púrpura podríamos ver que, vamos a pintarlo en púrpura, aquí está. Si la pintamos de color púrpura, podemos ver que si nosotros le trazamos más o menos un diagonal así, ¿ok? Más o menos nos daría una cantidad de tiempo de unos 3 a 6 días como máximo de espacio de alza, de tiempo de alza, para alcanzar lo que sería la resistencia que tenemos en este punto, ¿sí? antes de confirmar y continuar su bien. Y la confirmación sería arriba del punto más bajo anterior, porque como les digo, ya al estar dentro del canal no tenemos que ir a un punto más bajo. Entonces, con esa entradita, a ver, subida, con esa pequeña corrección que puede tener el mercado ahí, no sería de preocuparse, sino sería más bien de aguantar un poquito y más bien si vendemos en 23, en 24, buscar alguna recompra nuevamente, pero arriba de 20, como puede ser en 20, 100, 20, 200, 20, 500, 24, ¿me entienden? Una zona, lógicamente, yo buscaría la mejor entrada, puede ser incluso abajo de 20, pero sin necesidad de que el mercado se acerque nuevamente a 17, 400, 17, 500, ¿ok? Sino más arriba. Entonces, este, ese nuevo movimiento, para mí, para mí, para mí, para mí, tiene que ser mucho más explosivo que este primero que estaría teniendo aquí. ¿Por qué sería más explosivo? Bueno, por el simple hecho de que ya tocó su fondo, tal cual les comenté en el canal de Telegram, que les dije, compren 17, 800, porque, señal gratuita, porque, este, no habrá mejor punto para comprar. Y tuve o no tuve la razón. Claro que la tuve. Y no son palabras lo que yo digo, son hechos lo que ocurre, luego de alguna indicación, de algún movimiento. Yo lo hago con todo el cariño y con el corazón del mundo y tratando de que nos vaya bien, lógicamente. Si nos va bien, excelente, tenemos que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque cuando llega algún momento en que no nos vaya de la mejor manera, yo lo comunico también. Entonces, ¿por qué si comunico en algún momento que haya tenido un tropiezo, no voy a comunicar las victorias? Claro que tengo que comunicar las victorias también. ¿Ok? Porque por ahí hay algunos haters, algunas personas que no les gusta que... Ay, ¿pero por qué siempre dice que ganas? Pues porque a cada rato estoy ganando. ¿Ok? Eso no tiene nada de malo. Y el día que tenga algún movimiento malo, también lo voy a decir, bueno, este movimiento no nos salió bien. ¿Me entienden? Es normal, hay que ser transparente, hay que ser realista. Y eso no tiene nada de malo. Si no fue bien, excelente, lo celebramos. Si no fue mal, aprendemos. Y buscamos, más bien nos motiva para el próximo movimiento que sea mucho mejor. Y, bueno, excelente. Este, entonces, aquí, ¿por qué esta es la otra gran resistencia? O sea, es que prácticamente, si ustedes se ponen... Voy a eliminar todo aquí. Si ustedes se ponen a ver desde los 23, 24 mil dólares, ¿ok? El mercado sí tuvo algunos intentos de alza, algunos intentos de alza, ¿ves? Porque tuvo algunas velas verdes, algunas... Había muchos movimientos muy volátiles, prácticamente, que el mercado hacía así mucho, mientras que desde los 30 mil, prácticamente se tiró un solo hacia abajo hasta que tocó los 20 mil. Ya ahí en 20 mil empezó como a tambalear la caída para... Tratando de buscar un movimiento alcista. Pero, bueno, este... Lo que quiero decir es que en todo este espacio, entre los 30 y los 22, no había, o no hubo, un soporte que... que, a ver, que lograra sostener el precio arriba de ese punto, lo que, pues, obviamente, que si logra romper los 23, los 24 mil dólares bien rotos, o sea, si, mejor dicho, si lo logra romper, puede alcanzar la zona de los 30 mil, porque en esos 5 mil, 6 mil dólares de diferencia que hay desde 24 hasta 30, ¿ok? No hay ninguna resistencia, porque así como no hubo soporte, tampoco habrá ninguna resistencia importante, ¿ok? Así que en caso de romper los 24, probablemente lleguemos a los 30. Y para mí, obviamente, va a ocurrir, no en este momento, pero sí, una vez el mercado toque su resistencia, toque su soporte y genere su ruptura aquí. Entonces, como les digo, esto puede ser así para generar una ruptura importante ahí. Así que, bueno, obviamente, vamos a tratar de vender esto en el punto más alto posible y también identificar que en 4 horas, pues, tenga correlación al movimiento. Entonces, ¿qué tenemos en 4 horas? En 4 horas, cuando yo trazo del punto número 1 al punto número 2, ¿qué tengo yo ahí? Bueno, que la zona de resistencia que pudiera tener el mercado, que era la media móvil de 20, que se los había comentado, miren aquí, respeto, 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 siempre respeto la media móvil de 20, ya la rompió, se puso arriba de ella y está respetándola de igual manera, pero ahora como soporte. Entonces, ¿qué puede hacer el mercado? Bueno, puede hacer esto, finalmente reventar, y acercarse a zonas dentro de los próximos 3 a 6 días que podría ser más o menos la media móvil de 200, que esté más o menos así o qué sé yo. Y el espacio de alza aproximado es este. Y algunos se preguntarán, oh sí, pero a ver, oh sí, espérate un momento, ¿por qué ese es el espacio de alza si aquí rompió hacia abajo? Bueno, porque es que esa ruptura, eso que ustedes están viendo ahí, es una ruptura falsa, porque si yo les trazo aquí una linecita a ustedes, ¿qué logran ver ustedes? Que fue un intento de ruptura hacia abajo, pero que fue rechazado. Se ve el rechazo, tanto en el precio como en el indicador. Y en el momento exacto en que esto estaba ocurriendo, se los hice saber también. Les dije, para mí, esto que está ocurriendo hacia abajo es una ruptura falsa y por ende el mercado debe ponerse nuevamente arriba de ese punto. Creo que lo dije en el canal VIP, debe ponerse arriba nuevamente de ese punto y esto causaría un efecto de compras masivas que harían subir nuevamente el precio arriba de 19 y arriba de 20 mil dólares. Ya esto se cumplió. Pero a partir de ahí habría vuelto a la tendencia del SISTA anterior y a partir de ahí tendría un espacio bastante agradable de unos, a ver, dos, tres, cuatro días a partir de hoy más de alza. Y lo tenemos ahí, sí, tenemos el espacio, tenemos el potencial y el mercado en los próximos días puede desarrollarse bastante bien. El alza, pues, se viene anunciando desde hace rato y efectivamente se está dando la oportunidad de una buena explosión al alza. Y esta sería una buena explosión que probablemente para entre 22, 23, pero si lo ponen desde el punto mínimo que fue 17 hasta 23 son casi 6 mil dólares. ¿Me entienden? Es una explosión importante y que algunos no lo vean tan claro dirían, bueno, pero 6 mil dólares, pero, miren, 6 mil dólares desde el punto más bajo hasta el punto más alto que, póngale que sea 23, 24, es 34%. Es muy diferente la ganancia que se estaría teniendo en esta ocasión a una ocasión diferente como podría ser cuando el mercado estaba, por ejemplo, en 44 mil dólares. Alguien compraba en 44 mil dólares, digamos aquí, y buscaba una venta aquí arriba, miren, desde 44 hasta 48, o sea, 4 mil dólares o digamos desde 40 y de 42 para que sean 6 mil dólares también. ¿Cuál era la ganancia? 14%. Mucho menos porque obviamente pues era mucho más caro y cuando saca el porcentaje es mucho menor. O sea, el que tenía 10 mil dólares ganó nada más 1.400 dólares en ese movimiento, mientras que aquí un movimiento de 6 mil dólares representa más de un 30%, el que tenía 10 mil se ganó 3.400 dólares, más del doble de lo que se hubiese ganado cuando estaba más caro. Entonces, estos 6 mil dólares valen muchísimo más que 6 mil dólares por allá en 50 mil. Así que, obviamente, pues, es súper bueno. A ver qué más podemos ver por ahí. Pues yo veo esto realmente muy muy bien. Ah, miren, ven, aquí lo tenemos. El dibujo, ¿se acuerdan de lo que yo les había hablado? Lo que yo les había hablado, aquí lo tenemos. Mírenlo aquí. Que estaba aquí abajo. Ahí está. Exactamente la repetición del video anterior que estaba ahí abajo, que para mí era una caída falsa, por ende tendría que volver arriba con volatilidad rápidamente, arriba de 19-20 y a partir de ahí tendría el espacio para subir, subir, subir de manera continua y progresiva. No necesariamente una subida de 2 mil dólares. ¡Ay, juega! Me pegué con una lámpara. Este, no necesariamente con... Se ríe. A ver, no necesariamente con... No sé ni qué estaba diciendo. Me pegué y se me olvidó. Este, ajá, no necesariamente una subida de 3 mil dólares como fue desde 17 y pico hasta el precio actual así casi que menos de 24 horas pero sí progresivamente puede ser 500 a 1 mil por día en cuanto a un nuevo precio se refiere. O digamos que un día estuvo muy quieto, muy pegado o incluso 48 horas en el cual el precio nada más se movió 300, 400 dólares y de repente tiene una explosión de 1.500 de 2 mil. Eso puede pasar también. Este, pero yo veo el precio. Yo al menos no le veo una parada específica hasta que no nos toque la zona de los 23 mil dólares al menos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente si el mercado quiere continuar bajista, ok, si quiere continuar bajista perfecto. Miren dónde tenemos la resistencia. La resistencia la tenemos en 23 mil dólares. Exacto. Si el mercado quiere continuar cayendo, perfecto. Muy bien. Llegue a la zona de resistencia y continúe cayendo. Está bien, no pasa nada. ¿Para mí qué va a ocurrir? No va a ocurrir esto. Para mí, el mercado puede hacer esto. De ejemplo, llegue a 900 o 20 mil ahorita, qué sé yo, suba, se acerca a los 23, a partir de ahí sí puede tener una pequeña corrección que muchos la van a catalogar como que la nueva gran caída, pero realmente no. Para mí, a partir de ahí sería un periodo pequeño correctivo para, pum, explotar hacia la parte superior. ¿Por qué digo que esto tiene que ocurrir? Porque nosotros tenemos un alza, sí, pero tenemos un alza máximo de 3 a 6 días. Entonces, si tenemos un alza de 3 a 6 días y dentro de este tiempo no hemos roto los 23, ¿qué puede ocurrir? Bueno, el mercado intentó subir, chocó con la resistencia y supuestamente ahí se va para el inframundo. Pero, en el diario, cuando lo vemos en el diario, que es lo que les estaba mostrando aquí, donde supuestamente se podría ir al inframundo, no, porque ya estamos dentro del canal. Entonces, ¿qué pasa? El mercado sí, aquí estaría chocando con una resistencia doble, la de la tendencia de 4 horas, más la de la resistencia de la línea del CCI en el diario. Está bien, pero si una pequeña corrección, una última pequeña corrección que no sería más baja que la anterior, ¿ok? Es decir, sería como hasta aquí, ya para romper fuerte al alza. ¿Ok? Así que, si lo vemos en 4 horas directamente, ¿cómo podría catalogarse? Bueno, sencillo, yo trazo del punto número 1, 2, digamos que aquí el mercado rompa hacia abajo, haga algo como esto, ay sí, subió, subió, 22, 23, casi 24 posiblemente, qué sé yo, ay, rompió, tan, 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 tendría probablemente un periodo correctivo de 24 a un máximo de 48 horas, le calculo, y a partir de ahí, en esa nueva ruptura, boom, boom, ¿ok? O sea, que pinta muy bien quien tenga Bitcoin desde 17, o 18, 19, 20, o en el caso de nosotros incluso desde los 21 mil, ver un Bitcoin en 23, 24 o superior a esas zonas va a ser excelente, va a ser hermoso y probablemente de romper los 23, los 24, 23, 24, vaya a una zona mucho más alta, mucho más amplia, como puede ser 26, 27, o posiblemente hasta los 30 mil, imagínense el profit desde 20 mil, promedio, alrededor 20 mil, a 30 y a 50% de ganancia, ¿ven? Entonces, este, los que se preguntan en lo de las altcoins, lo voy a decir en un próximo video, no voy a comprar altcoins en este preciso momento porque aún hay miedo y hay pánico en el mercado, ¿qué quiere decir esto? Que sí, mientras Bitcoin suba, las altcoins van a volver a subir un poquito, pero cuando Bitcoin vuelva a caer, va a ocurrir un fenómeno en el cual el que medio estaba confiando en el cripto, ya no va a confiar más durante un tiempo determinado, lógicamente, pero esto causaría ventas masivas en las altcoins y lo que quiero decir es que vamos a poder probablemente comprar altcoins a precios mucho más baratos de los que estamos viendo en este momento, ¿ok? Entonces, el momento para aprovechar altcoins hubiese sido aquí cuando yo envié la compra porque no podría caer más, ¿ok? Ahí era un buen punto o en su defecto, cuando Bitcoin vuelva a caer, ejemplo, que suba, no sé, a las zonas que yo estoy diciendo, 24, 25 o que se logre acercar a los 30, bueno, en esa caída probablemente Bitcoin vuelva hacia zonas de 20.000, 22, 21, etcétera y a pesar de que Bitcoin no estaría buscando un nuevo mínimo, las altcoins probablemente sí estarían buscando un nuevo mínimo y ese sería el mejor punto para acumular altcoins porque obviamente estaríamos comprando altcoins mucho más baratas y en el momento en cuando Bitcoin empiece a revalorizarse, estas altcoins van a dejar un profit pues mucho mejor. Hasta aquí oscuro el video, un abrazo y nos vemos probablemente mañana donde vamos a estar para hacer un momento ok. Mañana probablemente haga un video si tengo el tiempo, ¿ok? Probablemente lo haga. En este momento estoy en París, he visitado ya muchas cosas pero no he, ya he visto la Torre Eiffel por ahí pero este, no, no he estado directamente en la Torre Eiffel entonces donde me estoy quedando queda como a dos cuadras, una cuadra de la Torre Eiffel o sea, estoy al lado, o sea, yo salgo, cruzo la calle y tengo la Torre Eiffel entonces a pesar de que estoy aquí no he logrado visitar la Torre Eiffel pero lo dejé para el último día porque pues a ver este estoy a una cuadra ¿ok? así que a una cuadra no, a dos cuadras a dos cuadras realmente y ya la he visto ayer estaba con mi hermana estábamos paseando en un lugar no me acuerdo como es el nombre pero es una plaza muy bella quien haya ido a París y la conozca que queda al lado de donde queda una pirámide no me sé los nombres pero es una plaza que queda al lado de una pirámide entonces estaba por ahí desde ahí se veía la Torre este, todo muy lindo y bien entonces este, ya como mañana me voy de París pues ya no puedo esperar más y mi esposa anda ahí y epa, oh sí, que cuando la Torre que la Torre que la Torre desde el día que llegamos entonces ya, ya hoy tengo que ir y pues desde ahorita me voy como hasta no sé unas 3, 4 horas probablemente estar por ahí pero bueno antes de salir antes de visitar antes de conocer tenía bueno que cumplir tenía que estar para ustedes en momentos como estos para Bitcoin un abrazo nos vemos en un próximo video